Ahí está, Dalmiro Cuellar, hermano boliviano, cantor, que va a venir a cantar conmigo. ¿Y cómo dice el tema de Dalmiro? ¿Cómo dice? Vayan tocando y que entre cantando, Dalmiro. ¡Que cantemos todos! Mi pobre corazón, que tuyo fue, hoy ya no es más. Mucho lo hiciste sufrir, no quieres saber ni un poquito de ti. Sí, culpable soy yo, me enamoré sin comprender, ciego de pasión no vi, escondí a tu piel. El amargo de... ¿Cómo dice todo? Hoy me iré. ¡Como! Mi corazón es herido, no quieres saber ni un poquito de ti. ¡De nuevo a todos! Hoy me iré. ¡Como! Mi corazón es herido, no quieres saber ni un poquito de ti. Me cuesta comprender, me lastimó. Amor, tú procedes, hasta el alma te entregue, que poco te importó, ingrato corazón. No quiero comprender, no quiero comprender, no quiero comprender, me voy de aquí, mi dolor. Sé que nada puedo hacer, no quiero sólo... Sé que nada puedo hacer, no quiero llorar, no quiero llorar. No tu falso querer... ¡Vamos a esa! Hoy me iré. Dejaré y nunca más volveré Mi corazón es herido, no quiere saber Y un poquito de ti, arriba la palma como dice todo él A ver cómo está para cantar este hermoso aquí Gracias, gracias Don Oscar, a ver vamos Hoy me iré ¿Cómo está el corazón? A ver más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte de nuevo Hoy me iré, me dejaré y nunca más volveré Mi corazón es herido, no quiere saber Y un poquito de ti, y un poquito de ti, y un poquito de ti Fuerte el aplauso para Dalmiro que se vino de Villamonte, Bolivia, hermano, gracias Gracias por venir, gracias Mirá lo que quiere la gente, lo tuyo Muchas gracias Don Oscar No hay un cantor que pasó y que ustedes no le cantaron un tema Muchísimas gracias, hermano Hubo gente a veces que dice, no No, yo canté lo que tengo, canté y tengo para cantar tres días más Pero ¿sabes qué pasa? Que el folclore se lo comparte con bailarines, con poetas, con cantores, con músicos Y más acá en Cafayate Así que por eso, la madre, se le pido mil disculpas a todos los que cuidan el orden A la policía, a todos Gracias a la organización de la intendencia, a todos Muchas gracias a los privados, a todos A los que trabajan Muchas gracias Vamos a hacer la última Muchas gracias, muchas gracias Don Oscar Fuerte el aplauso Es un sueño compartir el escenario con él y acá en Cafayate Siempre tengo el corazón que se me está por salir del pecho Así que gracias Gracias Oscar Hemos grabado una zamba, pero Para los machos, ¿no? Qué lindo, está chupado Yo no la sé La zamba del amanecido, don Roberto ¿Vos te acordás? Más o menos, pero bueno Después la hemos cantado otro día Otro día Para otro día, si nos contratan Muchas gracias Don Oscar Como decía Don Oscar, la música y el folclore No es competencia Así que tenemos que unirnos los cantores Para salir adelante No importa de qué país seamos Lo que importa es que somos hijos de Dios Porque todos somos hermanos Muchas gracias Vamos a cantar una chacarera Con Ternán que nace Porque había un momento Que el chaqueño es dueño de todo Ya se va a ir aclarando las cosas De todo lo que es la zona del Chaco Nosotros solamente hacemos el festival del Trichaco Para ayudar Y van ustedes a divertirse Y tiran una mano más A donde yo nací En ese lugar No soy dueño de nada hermano Soy dueño de esto que voy a cantar con él Soy dueño de esta chacarera Que dice así Vamos, primero ¡Arriba nomás! Soy dueño de un cantar Soy dueño de un cantar A patapila el ayer Con un puñado de sueño En medio de la escasez De la miseria De un tiempo Y si lo doy yo también Soy dueño de un cantar ¡Arriba nomás! ¡Arriba nomás! ¡Arriba nomás! ¡Arriba nomás! ¡Arriba nomás! Por más que quisiera yo No tengo el honor a mi amigo De ser el poseedor De todo el otro día Ni amo ni dueño soy ¡Arriba nomás! ¡Arriba nomás! Soy dueño de un sentir Profundo por la amistad Que pueden contar conmigo Lo que se sienta sin dar Del abrazo de un amigo Me ahorro la propiedad Soy dueño del saber Que puso por él a mí Para dejar de mis hijos Lo poquito que aprendí Soy dueño del destino Porque es lo que yo elegí ¡Eso! ¡Qué honor, don Juan! Soy dueño de un querer Que me enseña la ilusión Y sin un querer soy dueño Ya tengo en el corazón Las estrellas y el vocero La luna, la aire y el sol De todo lo demás Por más que quisiera yo No tengo el honor amigo Es el vocero De todo lo otro Digo Ni amo ni dueño soy Gracias, hermano Agradezco a la gente Gracias, llámame por tu pago Agradecido con Dios primeramente Agradecido con usted, don Oscar Con todo este grupo Fantástico Y con esta gente hermosa De Cafayate Con el señor Intendente Casita Muchísimas gracias Dios y la Virgen Los bendiga Ojalá algún día Tengamos la suerte De venir a cantar aquí Dios los bendiga Ahí está el Intendente Firmarle el contrato ya Pero por dólares No, no hay problema Si se puede Dios los bendiga Muchas gracias Para los 50 años Está buenito Ya se ha hecho amigo mío El Intendente Muchas gracias Antes nos peleábamos Con el Intendente Y yo quería que Cristian Herrero Lo lleve a jugar la pelota Tenía uno Porque es delantero Juega la pelota adelante Y él se cree Messi Pero es lindo Dice que juega la pelota Acá después viene Un vaso de vino No, este ¿Cómo es? No, no, no Pero yo quería que vaya Pero justo vengo Y me hago amigo De vuelta Todo bien Todo bien Hermano querido Gracias Muchas gracias Tienes ganas de cantar otra ¿No? Si usted quiere ¿Cuál? ¿La que está ahí? ¿Cuál? No, una tuya Una tuya Tuya Dejalo que cante Dalmira Un cantorazo De allá De la zona De Aquellos ambivios Estos tienen documentos Bolivianos Estos ¿En serio? No, no es un cantor Nosotros tenemos ¿Están bien las mujeres mayores? ¿No están cruzando la pierna? Vayan al baño y vuelvan Vayan al baño y vuelvan Claro ¿Está? Otra Alguien que sepa Una cueca De muy adentro El pago Otura de mi tierra Se llama Cuando salgo de mi rancho Me voy al manto a campear Con mi cabalcillado Y un lazo para ¿Cómo dice él? Mi perrito me acompaña Rumbo hacia el quebrachal A correr una tambela Para llevar al corral A correr una tambela Para llevar al corral Son costumbres de un chaqueño Que no se puede olvidar Nunca se da por vencido Hay que ser un ejemplar Nunca se da por vencido Hay que ser un ejemplar Son costumbres de mi tierra Que nunca voy a olvidar Nosotros Nosotros somos chaqueños Y eso entiéndanlo Como nuestra lengua lo explica Nuestra tierra chica Pero algún día Algún día de ser mayor Hemos nacido entre medio De duraznillo Tal así quebrachal Donde se ordeña la madrugada Y se echa una apialada En cualquier corral Ni la vibra nos pica Ni quema nuestra frente El sol Somos duros Como el quebracho Y dulcecitos Dulcecitos Como el mistol Somos gente Humilde y sencilla Libres como el pájaro En el cielo Y nuestra música De llegar a todo el mundo Porque somos bendecidos Por el tata Dios Y yo Y yo me hice cantor Porque así lo quiso Dios Para expresar en mi canto Las costumbres del hombre de campo Soy chaqueño Pego grito donde quiera Y llevo siempre en alto Las costumbres Las costumbres de mi tierra Cuando salgo de mi rancho Me voy al monte a cambiar Con mi caballo ensillado Y un lazo para las armas Mi perrito me acompaña Rumbo hacia el quebrachal A correr una chambera Para llevar al alcohol A todos Son costumbres de un chaqueño Que no se puede olvidar Nunca se da por vencido Hay que ser un ejemplar Nunca se da por vencido Hay que ser un ejemplar La 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 Son costumbres de mi tierra Que no se va a olvidar Grande Dalmiro Muchas gracias Grande Dalmiro Fuerte el aplauso Dalmiro hermano boliviano Nos divide una línea Pero en el canto No nos divide para nada Muchas gracias Muchas gracias Dios bendiga Dios bendiga siempre Gracias Mi sueño sería tenerlo A Eri Tenerlo al negro Tenerlo a todos A ustedes Que luchan Todos ustedes que luchan De la misma manera que yo Luché por estas cuestiones No la dejen caer La música argentina Todo lo que es el folclore Que es lo más lindo Que puede haber Fuerte el aplauso Y es totalmente argentina Llega a Bolivia Llega a los países limítrofes Esto Gracias Bueno Gracias a vos Gracias 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 Con fuerte el aplauso Un cantor boliviano Un cantor boliviano Tremendo 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 Y hay un montón Este es el peorcito de todo Imaginate los otros ¡Aaah! ¡Aaah!